Y bueno gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Tomb Raider Con la pinche Sarah Croft Y bueno, vamos a continuar justo donde nos quedamos Así que vamos a darle Vamos a ver que pedo Esperemos si todo salga bien con Lara Y que no se nos emocione tanto, porque de repente siento que la cabrona como que like What the fuck, man Eso ya, esperemos Disculpen si me escuchan comer, pero me estoy comiendo una naranja Ah, que rico Increíble, lo logramos, papá Mola Lara Ok Llega hasta la parte superior de la cámara de la tumba La cara de la cara de la tumba Como uno de los da commanders a nosotros ajan que le demora ¿Oieli? déjame intentar algo no sé si se puede subir tengo que llegar más arriba voy a ver si podía saltar por aquí Sara 3, 2, 1 ah, ok, ok ok, era parte de eso ok, hay una caja otro símbolo religioso pero este es simple y está hecho a mano el profeta debió juntar seguidores de todas partes ok sube no ay, no mames oh, shit diablo están a punto de entrar ¿y ahora qué? pues brinca, ¿no? señor lo que dice es imposible yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre lo vi morir sin duda su gente vistió a otro con las ropas bien, fine a la verga ok tenemos que intentarlo no pero por qué te calles esto es para allá estúpido diablos están a punto de entrar ooooh ooooh damn ooooh Señor, encabezo un pequeño ejército de fieles, armados y listos. Y tengo buenas noticias. Localizamos la tumba del profeta. Ok. Ok. Estos dos, Sara. Monedas antiguas. Ok. 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 Tengo que subir ahí Esperar que se levante, saltar hacia el otro puto lado ¡Nada, nada, nada! ¡Ay, no, man! Esto va a ser un pinche mamadón subir aquí, güey ¡Nada, Ica, de tu pinche madre, man! A ver A la barra Es que es una mamada esto, güey O sea, si la pudiera cortar No entiendo A ver, voy a intentar esta madre, pero La única manera es por ahí El objetivo es la barra No entiendo esta mamada, güey ¡Ah! 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 ¡Ah, vergas! Ok Ya, 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 ya entendí No tengo que subir a esta madre de aquí, bro No tengo que subir a la madre de aquí, no tengo que subir a la madre de aquí, no tengo que subir a la madre de aquí, no tengo que haber ¡Ah! I got it Ok Verga Pues me costó un huevo Ok Su puta madre Como me costó un huevo y medio Poder Oh my God Hey Es aquí abajo Puta madre Estos huevos traen rifles de asalto Preparen las cargas La tumba del profeta Después de tanto tiempo ¿El artefacto? Adentro Espero Ábranla Con cuidado Podría ser muy peligroso Estoy adentro con una pistola, cabrón No es peligroso ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente Sospecho que ya lo sabes La Trinidad ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste a este lugar Escucha Estaba vacía cuando llegué aquí No había ningún cuerpo Y definitivamente ningún artefacto Razón ¡Avajiffe! ¡Avajiffe! ¡No temen! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El símbolo que encontramos Me está costando un huevo Mantener a Sara con vida Y mira las tonterías que está haciendo Loco Puta madre ¡Yona! ¡Lara! Ay, tanto que debo decirte, yo no... ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad Intentaron matarme ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando La tumba estaba vacía Pero creo que iban tras la fuente divina ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más Encontré este símbolo en la tumba Sabía que lo había visto antes Me estaba enloqueciendo Ahí caí en la cuenta Lo había visto aquí En uno de los libros de papá Escucha esto La ciudad perdida de Kitesh Se cree que desapareció en Siberia En algún momento del siglo XII La leyenda dice que en la víspera De la invasión de las hordas mongolas La ciudad se hundió bajo un lago ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo Lara Si la fuente divina está escondida En las ruinas de Kitesh Esperando ser encontrada Entonces debo ir ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo Si esa cosa pudiera revelar El secreto de la inmortalidad Eso... Eso lo cambiaría todo La enfermedad El sufrimiento La muerte Se irían ¿Te estás escuchando? Jonah Pasamos por muchas cosas juntos Sabes que allá afuera hay mucho más Esto podría ser real ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos No quiero perderte a ti también Papá nunca hizo la conexión con Kitesh Renunció a todo por esto Incluso a ti Ya deja de culparte por lo que pasó Cabó su propia tumba No puedo renunciar a él No ahora es todo lo que tengo ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos Quizá lo notarías ¡No! Pinche Lara Croft Está muy excitada todo el tiempo ¿Qué pasa? Jonah ¿Qué pasa? 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 ¡Lora! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Suelta el libro! ¡No puedes detenernos! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. ¡Me hace meter un pinche tiro en el culo! ¡Fuck! Se pegó en una teta. ¡Clara, me estás escuchando! ¡Encontré un refugio! ¡Jonah! ¡Jonah! Si puedes escucharme. ¡Vuelve! Por favor, no intentes buscarme. Tengo que hacer esto sola. Tengo que encontrar refugio. La puta es que vienen los lobos. ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Muévete! ¡Un campamento viejo! ¡Bien! 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 ¡Vamos a encender una fogata! ¡Bien! 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 ¡Esto podría funcionar! Esto no durará toda la noche Debo reunir más Está seco Puedo quemarlo Espero Una presa fresca Por los pinches lobos son mis compis Lara, pero te vas a andar valiendo madres Porque No te conocen Ándale, ándale Pinche Lara Estamos registrando las ruinas En las montañas Si el artefacto está ahí, lo encontraremos ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose Pero muy pronto tendremos Esta situación bajo control Bien, la Trinidad tiene 20 La Trinidad Ok Voy a necesitar un arco más potente Cambia la vestimenta de Lara Para adaptar a la aventura Es como si mirara a un antiguo adversario A los ojos Si hay varios autiendos disponibles Y otros no serán luego de progresar No, 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 no Pero no lo haré No puedo Hay algo aquí Debe haberlo De lo contrario La Trinidad no estaría en este infierno congelado Solo espero que Jonah esté bien Que haya encontrado una forma de regresar No No podía arriesgarme a que me acompañara No de nuevo El dolor de perderlo No podría soportarlo Este es mi camino Y solo mío Campamento Inventario Munición Equipamiento Armas Habilidades Matón Habilidades de combate Cazador Tenemos la de matón Recibe menos daño De los ataques Cuerpo a cuerpo Y disparos a enemigos El efecto Se acumula Con la habilidad Corazón de piedra Piel de hierro Recibe mucho menos daño Si lo recibo A ver esto Ok 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 Se trata de delante Que se trata Vamos aair Aiste Aiste La prenda confeccionada Con trozos de varias pieles Ah, esta es la buena Ok Lastos de sangre desbloqueado So cada que quiera entrar aquí Solamente tengo que poner este pedo Presionarte para mientras apuntas Disparas flechas silenciosas Para presionando Mantén presionado para recargar el tiro Y usar daño adicional Tenemos que ir para allá Usa madera Nobre para mejorar Armas en los campamentos Y fabricar flechas Ok No, no, no No, no ¡acabore! Ok, ok, a ver No sé por qué putas tengo que subir aquí Pero bueno Un puto conejo, mira Ok ¡Ay, no mames! Oh, fuck Me fallé Aprendí lo posible de la carnicería dentro del Ah, tengo que subir ya para cazar al pinche animal Es que me... Nala, por favor, no cojas esa mierda ¡Que no! Deja que venga el venado ¡Aaah! ¡Qué idiota! Me quedan diez, eh Estas ruinas... Mongolas La Trinidad Están aquí Comando Escuchan ¡Ay, mierda! ¿Qué diablos fue eso? Una corona De uno de los príncipes de Kiev ¿Cómo pudo terminar aquí? Segunda La Trinidad ¡Así sea! quedar chyba de tres Están Space Ajá Up Ve Todos Seja Lo Bien, perdón Tengo que contestar eso Voy a investigar bien este pedo todavía Oh, ¿se puedo subir? No Ay, Sara, pero... Oh, my fucking God, bro Quiero el pinche de esto A ver Ah, plumas Ahí está el otro Trepa los árboles Y ya sé que puedo preparar árboles, cabrón Escritura mongola No le encuentro sentido Bueno, yo tampoco, mija, pero bueno ¡Vámonos! La nieve retrasa el movimiento y limita algunas acciones Finalmente Equipo de exploración, aquí el vigía Por favor, respondan Equipo de exploración, respondan Tuvimos, uh, interferencia en la última transmisión Perdimos contacto con el equipo de exploración en la cresta sur El último punto de... ¡Ah, hijo de tu puta madre! Solo ¡Ahhh! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tenía que hacer, güey? ¡No mames! ¡Aquel puto oso! ¡Se nos muere Lara, señores! ¡What the fuck! ¡Su puta madre con Lara, tú! Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papá. Ven aquí, traviesita. ¿Irás otra vez a una aventura? Sí. La mayor de todas. Pues yo creo que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, nada me gustaría más que tenerte a mi lado. Pero este negocio es... Es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día, tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder. Tengo que cubrir esta herida. Recursos curativos. Estas hojas deberían contener la sangre. Necesito un vendaje. Ok. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Qué demonios hace la Trinidad en este lugar? Con eso basta. Más ruinas mongolas. Parece que el camino atraviesa todo. Tengo que librar a ese oso. Tengo que librar a ese oso. Son amanitas tóxicas. Debería poder fabricar un veneno con ellos. Fine. Que no salga el putoso, por favor. Que no salga el putoso, por favor. ¡Como! 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 ¿Dónde está el pinche oso? ¿Cuándo era? Magnesia El profeta y sus seguidores es... Aquí solamente viene Por la magnesia Ya se puede ir Quizá pueda hacer algo con todo esto Debería volver al campamento y probar ¿Puedo hacer campamento? Vamos a hacer flechas Usa menú, inventario Munición regular Flechas envenenadas Crear 17 de 25 Ok Necesito Conseguir todo lo que me piden aquí Para poder mejorar esta madre Relájate, relájate por favor No Tú escúchame Este hallazgo es muy importante Me interesa un carajo Mi reputación No intentes amenazarme Después de todo lo que Hola Hola Papá, ¿qué pasa? Son tontos Estás asustándome Estoy cerca, Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que te detengas Que seas mi papá otra vez Sofía Sigue adelante Vamos, son nuestros Corre, vamos ¡Síganla! Todos los equipos Reporten su situación Cambio Encontramos otro Campamiento por aquí La fogata aún debe estar caliente Debe ¿Y la pistolita? Comando Vamos a dispersarnos En busca del resto Entendido Pero parece que se retiraron El objetivo principal Es encontrar al equipo Para el respawn Madre 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 Así que ya saben Dejar su like Comenten Nos vemos en el próximo Chau chau Motherfuckers ¿Veis? ¿Veis? Toda las de acá 揀